Ancheinend Funcionierti No he baile Vengase Aromi Uno Mili Vamos a la casa Uno Dos So das ich mit Unser neuer Eule Der hat eine Glocke Das dreht sich im Wind Und leuchtet In den Hunden funktioniert es Vengase a la casa Uno Mili Vengase Sube Chito Muy bien Sube Mili Vengase Mili Vengase Mili Vengase Mili Mili Es o quien de yo Ya tu Mili No hay que probar Mili Vengase pues Ya Terminaste Que se o el King de yo Ayuda Mili